Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. ¡Está confirmado! Rosa Bartra y Jenny Vilcatoma postularán a la reelección por solidaridad nacional. La expresidenta de la Comisión de Constitución será la cabeza de la lista por Lima, mientras que la exprocuradora tendrá el segundo lugar. Acompáñame en este video que te contaré todos los detalles. Pero ya no en fuerza popular, porque se había especulado que iba a ir en la lista de solidaridad nacional. Fuerza popular muchas cosas, ¿no? Ahora, ella es libre obviamente de tomar las decisiones que... Pero ya tienen las listas hechas. ¿Ella no va a ir por fuerza popular? No, no va a ir por fuerza popular. Eso sí está definido. Pese a las investigaciones que existen en contra del presidente de solidaridad nacional, Luis Castañeda Locio, las ex parlamentarias bujimoristas intentarán retornar al legislativo con dicho partido. Las ex legisladoras de fuerza popular, Rosa Bartra y Jenny Vilcatoma, buscarán llegar al parlamento con el partido de Luis Castañeda Locio, Solidaridad Nacional. Así lo dieron a conocer fuentes de la República. Las ex parlamentarias se sumarían a la lista de principales políticos de la expancada naranja que han optado por romper relación absoluta con fuerza popular. Alejandra Aramayo renunció hace unos días explicando que intentó quedarse en fuerza popular y propuso iniciativas al secretario general, Luis Galarreta, más nunca le devolvieron la llamada. A su turno, Carlos Tubino manifestó que dejaba fuerza popular debido a que no le permitieron ser parte de la lista del partido para las elecciones 2020. Vale precisar que Marco Miyashiro, Mario Mantilla, entre otros, sí figuran en la lista del fujimorismo para los comicios. Rosa Bartra ha sido severamente cuestionada debido a que presidió la Comisión de Constitución del Parlamento. Fue en su periodo que se obstaculizaron los proyectos de reforma política y la propuesta de adelanto de elecciones. Asimismo, presidió la Comisión Lavallato. En el informe final del equipo, no recomendó investigar a Alan García y a Keiko Fujimori, hoy con prisión preventiva. Por su lado, el esposo de Jenny Vilcatoma, Manuel Elera Mokiyasa, habría participado en contrataciones irregulares con varias entidades públicas. La Contraloría General de la República viene evaluando el caso. Las ex-congresistas se unen a un partido cuyo presidente, Luis Castañeda Alosio, se encuentra con impedimento de salida por 18 meses por haber presuntamente recibido aportes irregulares de campaña de la constructora brasileña OAS. Ella no va a ir por fuerza popular. No, no va a ir por fuerza popular. Eso sí está definido. Lamento que Rosa Bartra no puede estar, creo. Ha demostrado profesionalismo, entrega... ¿Y tú qué piensas? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.